Hola, soy Ana, soy de la región de Priorat y mi aceite es Prior Day. Estamos aquí en el Día Internacional de la Mujer Rural porque creemos en el territorio, creemos que tenemos que luchar por la fijación de gente. Estamos aquí por FADEMUR. FADEMUR es una red súper importante que empodera a las mujeres, que da visibilidad a las emprendedoras y yo creo que al final es esto, una red de mujeres, de mujeres potentes que creemos en el territorio y en nuestra tierra y en nuestros frutos. Soy Salzmedina, propietaria de la marca Salz y Salza Ove de Aragón. Estoy ubicada en Agón, Campo de Borjas, un pueblo de 140 habitantes y estamos haciendo aceite de oliva virgen extra premium de Empeltré, que es la variedad nuestra autóctona, Empeltré o Aragonesa. Bueno, pues sobre todo estoy disfrutando de poder conocer personas como ella, que además compartimos el mismo sector posicionamiento y profesión y la red FADEMUR, la verdad es que estos días son los que dan visibilidad a las mujeres rurales, realmente que estamos intentando sacar adelante proyectos en el mundo rural, tanto en Cataluña ella y yo en Aragón. Y sobre todo el mensaje que quiero dar, y esto lo voy a dejar bien claro, es que en los pueblos pequeños da igual que aunque tengamos gente que no entienda el proyecto que queremos sacar adelante o se cuestione muchas veces por ser mujeres el proyecto y vengamos de una tradición más masculina en según qué sectores como es el nuestro, el agroalimentario, que para nada escuchemos solo las cosas malas y no sea algo que nos haga tirarnos para atrás nuestros proyectos, que luchemos por nuestras ideas y que busquemos el sitio correcto donde presentar nuestros proyectos y vamos a recibir la información real y no en los que nos quieren apartar y que no continuemos con nuestros sueños. Muy bien, comparto. Nada, que desde Galicia queremos felicitar a todas las mujeres rurales en este día y que todas las mujeres tengan visibilidad y seguir así muchos años. ¡Gracias! Les hago llegar el saludo de mis compañeras de Castilla-La Mancha, de UPA y Fadebord. Queremos celebrar con vosotras el premio María Medrano, el más alto reconocimiento a las entidades y personas que luchamos por la igualdad de nuestra comunidad. Nos lo han concedido por nuestra labor de movilización y concienciación social combatiendo los estereotipos, promoviendo la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos y luchando contra la violencia de género. Compañeras, este premio es de todas vosotras, un aliciente para seguir en la lucha y en la reivindicación de nuestros derechos. Es que venimos a apoyarlas porque hacen una gran labor en el campo y aunque somos de ciudad, las apoyamos totalmente. Ahí está. Ahora tú. Bueno, pues igual, oye, yo he vivido toda la vida en un pueblo y he visto el sacrificio que hacen las mujeres yendo a mi madre, ibas a coronar remolacha, ibas a coger olivas, ibas a espigar para las gallinas. O sea, que lo he visto, lo he vivido. Pues que vayan adelante, que se empoderen y que hagan lo que puedan. Exactamente. Y mucho ánimo para ellas. Para ellas. Que hacen una gran labor. Buen día desde Galicia y buen día desde la Econ. Os mando saludos las compañeras que venimos desde allá, que tenemos un trocito de camino hasta aquí, desde una esquina hasta otra esquina. También queremos reivindicar la participación e igualdad de las mujeres rurales en la toma de decisiones en todas las esferas. Las mujeres sabemos liderar y queremos liderar. Tenemos experiencia y somos buenas gestoras. No pretendemos acaparar el poder, pero sí compartirlo. Y además es la hora para todas. Soy de La Rioja y mi nombre es Ana María. Y lo que pido a la Federación de Mujeres y a manos que tienen línea directa con el Ministerio, aunque hoy no ha venido el Ministerio de Agricultura, es que traten de suavizar las trabas administrativas, que la reduzcan y sobre todo decirle a la Ministra de Hacienda que suavice los impuestos para que podamos salir adelante, porque el empobrecimiento del campo español está en la subida de todo lo del gasoil, de las materias que se necesitan para llevar el producto al mercado. Y sobre todo decirle a la Unión Europea que no financie a la agricultura marroquí. Las mujeres rurales andalizas también han venido a celebrar nuestro día. No podíamos faltar, como he dicho. Pero en esta celebración nos vamos a poner serias. E insistimos en que no podemos seguir así. En lo que llevamos de año, nuestra comunidad acusa el mayor número de víctimas mortales por violencia de género. Las mujeres rurales queremos un apoyo y una protección integral frente a la violencia machista. No más mujeres asesinadas. Buen día. Os traigo el saludo de las compañeras del país valenciano. Como vosotras somos mujeres diversas, tenaces y emprendedoras. Impulsamos el desarrollo de nuestros territorios y por ellos no se nos puede dejar al margen de las políticas socioeconómicas territoriales. No nos valen solo las palabras ni tampoco la buena fe. Nuestro esfuerzo requiere ayuda y una gestión de recursos adecuada. No podemos ni debemos hacerlo solas. Soy Pilar Hernández, soy de Alcoris, Ateruel, pero vivo en Zaragoza hace 40 años. Y quiero, estoy aquí en Huesca, haciendo una representación y un apoyo a todas las mujeres rurales. Que hay que hacer un apoyo porque esto está todo muy mal en el campo. Y quiero reivindicar y ayudar a toda la juventud y a las mujeres, sobre todo, que sean pastoras, granjeras, agricultoras y que vivan en el campo y apoyen a los pueblos. Un abrazo, un fuerte, fuerte abrazo para todas las mujeres. Y os ruego un fuerte abrazo desde la Comunidad de Madrid. Somos la mitad de la población rural y como tal aspiramos a un futuro sostenible y justo en igualdad. Venimos de una comunidad autónoma en la que a día de hoy hay cero explotaciones en titularidad compartida. Y seguimos ancladas en la invisibilidad. Y tenemos claro que hemos de tener el mismo derecho real sobre los recursos, sobre la tierra y sobre el medio. Sin nosotros, el futuro no existirá. Se nos tenga en cuenta y se nos apoye a las mujeres en el mundo rural, que somos muy importantes. Sí, desde FADEMUR, que es una organización que desde hace casi 20 años lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres del ámbito rural, está especialmente implicada con su programa Cultivando Igualdad para luchar contra cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito rural. Para cultivar igualdad las mujeres tenemos que empoderarnos, que crecer, la sociedad se tiene que sensibilizar, se tiene que concienciar que todos y todas tenemos cabida, que tenemos que estar en los espacios de decisión, que tenemos que ser titulares de nuestras propiedades, que tenemos que poder gestionar nuestro propio tiempo y, por supuesto, que tenemos que estar libres de cualquier forma de violencia. Necesitamos el trabajo de ellos y de ellos para concienciar a la sociedad y que cada vez más hombres y mujeres del ámbito rural digan Cultivamos Igualdad.